¿A cuántos grados estamos? Está bien caluroso Uy, me tengo que poner a cargar el teléfono A ver 26 grados, esto es fake Esto es fake, no estamos A 26, ah si estamos A 26, porque se siente más calor Sensación técnica de 90 A la bestia, ay que asco A ver, hola mijo Hola Marcelito, hola Dix, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, hoy está haciendo Un Lorca amigos, que no les explico De verdad, hoy Siento un Lorca Increíble, de verdad, hola Anto Hola Antrax, bienvenidos A ver A ver, a ver, a ver, como que Hay cositas Hay cositas, el día de hoy Quiero hacer cositas Varias cositas Préstame 200 Güey, el martes Te los pago ¿Quién eres? ¿Quién fregados es esa persona? ¿Quién fregados eres, Butters? Todos saben que es Butters Soy yo Increíble A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver En un segundito Le cambié la tasa de frecuencia A mi monitor De 60 De 144 a 60 Y noto el Windows Lagueado, no sé Ese Butters ¿Qué no ves? No, no lo veo No lo veo No, no, no No es que mis ojitos No lo ven Espero que estén muy bien Amigos De todo corazón El día de hoy Prendí aquí En YouTube Porque Pensaba Hacer un par de cositas Este No sé bien Qué voy a hacer Si voy a ver un videíto Que tenía que ver ahí pendiente Que tengo pendiente Entre comillas De ver Porque ya lo vi No sé si se enteraron, amigos Que Abner funó a Sam Droid Y pues yo De una u otra forma Pues estoy ahí En esa funita Entonces Este Aparezco en ese video También aparece Mendo Tomiele Par de gente Y Y bueno No sé si lo Estaría bueno reaccionarlo No lo sé, amigos Hola, Angelito Hola, Marlon Bienvenidos Guapetones ¿Cómo va la vida? Haz staff series Papu papu A ver Memi Parece que Te gusta el rock and roll ¿Sí te gusta? Este No tanto, eh Fíjate Voy a ponerme Mero de luz Ahora que lo pienso El poderoso canijo El grandote El mero mero caguámero Este Pues me gusta Pero no tanto, eh No soy tan fan Extremadamente fan De El And roll And rock No No me late tanto Tanto De escucharlo diario Pero Ay, ¿qué le pasó a mi cabello? Ahí está Ya se fue un poquito mejor, ¿no? Volvió Bruce Wayne Hola, Bruce Wayne Bienvenido El buen Batman, eh Madre mía Batman Wayne No me acuerdo de qué banda eras Pero sí me acuerdo de ti Sí, sí Eras de una banda muy polémica, ¿no? En el Neshi Roleplay Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Bienvenido 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 A ver, a ver Este Hay un par de cositas, amigos Hay un par de cositas que Pues vamos a Barrio 18 ¿De Barrio 18? Oh my goodness No me acuerdo Yo me acuerdo de otra Eras de otra No me acuerdo De cuál, cuál Pero me acuerdo que eras de otra Algo así Andas a ver, amigo Igual bienvenido, eh Hola, Brad Bienvenido, amigo Este Bueno, hay cositas, amigos Hay cositas que podemos hacer El día de hoy Pues vamos a ver Ok Sí, banearon esa Ya, ándale, Blake Blake Yo me acuerdo de esa banda De Blake Justo Justo, justo de Blake Sí, sí Esa también está baneada, ¿no? Creo que la La tumbaron a la fregada Pingüinity próximamente, eh Madre mía No, no es cierto La verdad es que en Pingüinity La remontaron un poquito Porque, pues La salvaron bien, eh Me me quiero PvP No sé si voy a zampear, amigos Eso Eso también no lo tengo muy seguro No sé si voy a zampearle Sinceramente Hola, Dimaychi Bienvenida ¿Cómo va la vida? Déjenme, me pongo Acá, ¿no? Madre mía, amigos El El 2024 Me ha traído 30 FPS En los streams, eh Ya soy bien quisquilloso, canijo Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que soy bien quisquilloso ¿Cómo me puede causar ansiedad Ver 60 FPS, canijo? O sea, ¿en qué momento, canijo? ¿En qué momento 60 FPS es poco? O sea, está bien 60 FPS es Es la hostia Como para yo andar acá De fifí todavía Pensando que es poquito ¿Qué te digo, Tilin? Bienvenidos Espero que estén todos muy bien Claro que sí Otra pingüilig Tengo que planearla Ya le había dicho al Al Kibe A.K.A. Joseph White Que hay que planear otra Justamente la queríamos hacer En vacaciones Yo la quería hacer En vacaciones Pero al final Como que pinchó O sea, hoy es el último día De Semana Santa Y pues rip Aguántenme a mí Gracias, Fede Bienvenido Y sí te saludé, ¿verdad, Brad? Espero que sí, amigos Si no, hola ¿Cómo estamos? Hay cositas, amigos El mundo Sanpero Se está volviendo loco Cada vez más Este Cada vez Yo Opto por Querer volver a grabar Videos largos Este Pero Como que no me animo No sé No sé Y bueno Si pueden dejar Y quieren dejar un like, amigos Espectacular, ¿eh? La verdad es que es gratis Y pueden hacerlo Si es que les parece bien Claro que sí Hola, Domi Bienvenido ¿Y ese mote? ¿A poco es de YouTube? A la bestia Está chido, ¿no? Como que Domi en Ohio ¿Te gusta la actualización de Neshi? Sí 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 ¿Por qué no? La actualización que se acaban Hace un par de De semanas ya, creo Está buena Y las Pascuas Pues también están buenas De hecho, hasta le hice un short Es tan bueno, ¿eh? Este Los Reels te están cargando free Pues Me están Ayudando a mantener el canal Constante Y me ayuda a ese rollo A mí La verdad Así como mentalmente Me ayuda A A estar tranquis La verdad Porque Es que Hacer videos largos Está canijo Amigos O sea Así con la ¿Qué es esto? No es nada Tengo aquí una escena Que nada que ver Este Porque Tener Que hacer videos largos Es un poco canijo Tienes que pensar en algo más largo Tienes que pensar en Alguna temática y tal Y aparte Carrear la remontada La remontada Carrear la edición Está canijo Amigos A ver Esta es de una campaña Que ya acabó Estoy borrando cositas Esto no sé qué es Esto no tiene nada A ver Esto Esto está chido Pero es de Twitch Entonces No hay pierde A ver Está encarreando Pero no free A cambio de su esfuerzo Realístico Bueno Eso es cierto Domi Domi tiene sentido La verdad Hola Bambucha Bienvenido El mismísimo Bambu Madre mía Sí Me gusta New Gamers Es un server Bastante completo La verdad Estoy viendo cositas Igual y si me meto A zampear Un ratito Y también pienso Jugar Bully Pero ahorita En un rato Ahorita que me aburra De zampear La calambacheamos Tiene razón Domi La verdad es que También los shorts Tienen lo suyo Que Que pensar Y todo ese rollo Hola Utana Bienvenido ¿Cómo vas amigo? ¿Ya tienes Wi-Fi 360? No me acuerdo Quien me había dicho Quien no tenía Wi-Fi Este Y que por eso No había pasado Creo que era No me acuerdo Si era Utana La verdad Se viene temita Con el Domi Van a sacar un temita Ojito Madre mía Madre mía A ver En efecto Si Perfecto Utana Me da gusto amigo Voy a meter Al Nacho A ver Ya Voy a agarrar La contraseña Del Duti Se la voy a robar A Caracoc A Carapolla Aquí está Copiar Salir de aquí No vaya a doxear Yo la conversación Con este pana Verdad Ahí está Y a la bestia Tiene 220 usuarios A ver Adelante Maishi Provechito Y con cuidado Éxito Nos vemos al ratito Claro que sí Bueno si quieres No es obligatorio Pero si quieres Nos vemos al ratito Ahí Eh What the fuck Porque Ah ya Ahí está No sé qué onda Con el GTA Que como que no me abría Pero me abría Anda a saber amigo No me voy a preocupar Déjenme pongo el chat De YouTube No cargué el teléfono Nada Así que no sé cuánto Va a durar Espero que aunque sea Dure un ratito ¿No? Madre mía A ver A ver Aquí estamos amigos Aquí estamos A ver Nessie Rollplay Ándale Justamente ese Presta vencita Nessie Coins Para mi cambio de nombre Estoy pobre Madre mía A ver Te los presto Nada más Pero te tienes que poner Un nombre cheto Tienes que ponerte El nombre que yo quiera Nada es cierto No Pero qué nombre te vas a poner Si tu nombre me gusta Te los doy A ver Eso me parece Un buen cambalache ¿No? Está bueno Ahí está Ya está amigos Voy a A ver déjenme Voy a mover cosas Aquí En el escritorio Amigo tengo que Remodelar la zona Donde chambeo De verdad La tengo que cambiar Por completo A la fregada Me está dando una ansiedad Que no les explico Ganijos Ver Tan apretado Todo No sé Pero bueno Da igual Por el momento A ver Y ese windows 11 ¿Qué te digo Me autona? Soy pro El Abner Siempre estuvo preparado Para funar los Civics No 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 Siempre Pero siempre Siempre Literal A ver Espérenme Duty Taka Vida Set Time 7 Ahí tempranito ¿No? Bueno tempranito Tarde Vamos a Traer un carro Localizar Vehículo Me voy a traer Creo que me voy a traer El bullet Traer car 3 25 Ahí está Mira Mira que belleza 25 años Papi Nietito Querido Perfecto Perfecto From Caracol A Neshi Servers Neshi Roleplay Pascuas Event ¿Cómo estás? Bienvenido Madre mía Madre mía Les prometo amigos Que noto el GTA Hasta lento Canico No sé Tal vez estoy muy perseguido Con el monitor Y que lo bajé A 60 hertz Pero bueno Andas a ver ¿No? A ver El mío es Bruce Wayne El más pro ¿Te vas a poner Bruce Wayne De vuelta? ¿Sí? ¿O no? O nadota A ver No estuvo preparado Él se preparó Se puso linda Su novia llamaba Salió de rumba Nada le importó ¿Y si vamos a buscar huevitos? Es que hay una guía entera ¿No? Para la búsqueda de huevos Fua amigo Que hueva me da Buscar huevitos Pero Veremos 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 ¿Y este? Grande Degastin Feliz servidor Amigo Bien Este señor Mira Salió alguien volando Que grande ¿No? Muchas gracias Gracias por sacarme volando Bro Yo no sabía Que iba tan No le vi la idea Se la veo Se la veo Era con K Era algo de K A ver A ver Regresemos al stream Regresemos al stream Este es por lo cual Yo hago streams A ver A ver A ver A ver A ver Si ve a mi Cállate Déjame ver el stream Ve a mi Ay te lleva Youtube Youtube A ver Pausa Pausa la música Esto es serio Esto es serio Esto es serio Esto es chamba Ok No me voy a doxear Espérate Youtube ¿Por qué abro Youtube studio? No sé Supongo que es memoria muscular A ver Streams A ver 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 Es caracol No le vi la idea Se la veo Se la veo Caracol Aquí está Aquí está Bueno Me quedo tranquilo ¿No? Me quedo tranquilo Me quedo tranquilo Me quedo tranquilo De que es el Gasty No pasa absolutamente nada Está bien Está bueno Mira Encima me baila A ver A ver A ver Gasty Llévame por huevos Con comandos Ándale Llévame Llévame Ding 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 ¿Por qué me pones Cinco cargos? Ah no Me puso cuatro No Trae mini one Estoy pelado Cámara Vamos por huevos Vamos por huevos Vamos por huevos Si quieres te presto Mi carrito Mira Abril Seguro Ahí está Llévate Mis huevos Si Bien que lo monetizas Cámara Llévame 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 Tilling Llévame 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 Que la noche Sin ti du O cargos ¿Qué estás diciendo? Oh por Dios Tiene cargos Me saco una mini one Este Este heel Este gede Es necesario que lo veas De una A ver A ver A ver Espérame Gasti ¿Y si vamos a buscar huevitos? Es que hay una guía entera ¿No? Para la búsqueda de huevos Fua amigo Que hueva Me da buscar huevitos Jajajaja Veremos 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 ¿Y si vamos a buscar huevitos? ¡Eh! ¡Ay! ¡March! ¡Ay! ¿Qué? Cámara ¿Por qué te fuiste Canijo? Yo quería buscar huevos De verdad Bueno Los buscaré solo Entonces No importa Hagamos lo más Tryhard No hay pierde Lo de hueva Le da hueva Buscar huevos Pues si Canijo La verdad es que No es lo mío Andar buscando Y farmeando No sé Me da flojera Después de farmear tanto Ya en servers Así como para conseguir recompensas Como que ya me da flojerota Pero mira Está bien No hay pierde ¿Qué carro es? ¿Es el GTA Vanilla? No Este Es el Bullet Del GTA San Andreas Pero lo tunee Y en realidad es el Bullet Del GTA 5 Y creo que también en el GTA 4 Aparece este Bullet Sí, sí Es el Bullet Yo no veo ningún huevo Yo no Aquí no hay huevo No huevo Mira ID 99 Ir 99 Dios GTA Es mi amigo ¿Por qué te ríes de mi amigo? Dios GTA Mira mi huevo Huevo me mira Madre mía De verdad Dix B Ya está Hola Kibe Bienvenido Tilin Atrás hay uno En Dilibor hay un huevo Ok Iré de nuevo Ok Ni modo Yendo Yendo no Llegando Llegando no Yendo A ver Madre mía Tilin De verdad Está guapo ¿Verdad que está bonito este mod? Tú le sabes Dix Definitivamente Sí amigos Yo soy muy buen conductor ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que yo conduzco bien chido? Mira, 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 mira A Dilibor Directo De una Amigos Se me nota El GTA Con bajones de FIS 45 FPS Voy canijo Se siente El peje está presente Se ve Se siente El peje está presente Vámonos Me salté el peaje No me sanciones Gastí Por favor, gracias Ahí está Let's go Directo Directo Let's go GTA Canaima Uff Pensé que me crasheaba Pensé que me crasheaba Pensé que me crasheaba Menos mal Uff De las que me estoy salvando Qué soso, eh Me voy a meter con un GTA Vanilla Yo creo Yo creo, eh Yo creo Mira qué ricos son los GTA Vanillas, eh 18 años, nietito querido Eh Creo que este GTA es Vanilla Creo que este GTA es así Que Vanilla Así 100% A la fregada Qué rico Qué rico Sí Ahí va Estoy concentrando mi poder Para que sea un GTA Vanilla Bueno, Vanilla Tiene Eh Cositas Tiene cositas Nada más O sea, tiene el Sanfunks El Cleo Y el Mod Loader Pero no tiene nada De ahí un fuera No tiene nada Literal Mira, mira, mira Qué GTA Mira qué GTA Mira qué GTA Me voy a emocionar, amigos Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Ya está Gastí Gracias a ti Ahora entiendo todo El GTA se trata De los amigos Que hiciste en el camino Mira nada más Mira nada más Qué GTA Más Vanilla Mira este Bullet Mira este Bullet Gastí Mira Qué belleza A veces Uno Vuelve a los clásicos Amigo Mira, esto no tiene nada Ni widescreen Ni nada Canijo Esto es GTA Puro y duro Canijo Esto a qué me A cuántos FPS Me anda A mil Ojalá Ojalá De verdad Bullet Anka DNS Vanilla Increíble De verdad Caracol Paga Oye Gastí ¿Cuándo me van a pagar Promo, bro? Ojalá un día de estos Me quieran pagar Un dólar ¿Dónde hay un huevito? Me dijeron que en Dillimore Ah, no, esto no es Dillimore 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 era este pueblito acá, ¿no? El de la cana ¿Sí? En plan, hola En plan, hola Chaval Casi me atropellas ¿A poco eras tú? Una disculpa, eh Uf Saqué uno volando Perdón Perdón, perdón Al lado de ¿Qué es? Empresa Emporio Emperatriz Empisémico Eh, sí Ok Empresa A ver Uy, 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 uy Maestro ¿Qué maestro? ¿Esta es la empresa? Mira, ahí está Gastí ¿Cómo aparece bailando? Con su surf light Toma ¿Dónde está? ¿Dónde está el huevo? El huevo ¿Por qué, no? ¿Por qué? No, que veras Sebas Tian Vilches Traer 161 Revive 161 Ahí está Listo Ya le di full vida Y todo Perdónenme, eh Es que fue el instinto ¿No les da como Ganas de demear Ver el modelo De la EDC Clásica? No sé Como que se ve tan Pur Me dan ganas De demear, canijo Y si demeamos Empunga Ok, gracias Gastí En la casa de atrás Patrón, págueme Te amo, mermin Dame mod Ok Así de fácil Se consigue moda, amigos En este ¿Por qué no me apareces tú, Ralph? Aquí estás Así de fácil Se consigue moda Aquí, amigos Memi, ese no es Ralph No A ver, espérate ¿Dónde andas, Ralph? Aquí estás Listo Toma, Ralph Hola, Memi He vuelto Soy Winchester Hola, Winchester Bienvenido No hay pierda, amigo ¿Quién para un PVP? ¿Quién para un 1v1, amigos? Con GTA Vanilla Estoy listo, eh Estoy listo para papeármelos a todos ¿Quién para un 1v1 en GTA Vanilla? ¿Tengo la pantalla panorámica? Pregunta seria Pantalla panorámica, sí A la maula, amigo Se sigue viendo muy raro No sé, sin widescreen ¿Por qué me pisas si yo te quiero? Hola 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 Cámara ¿Quién quiere un 1v1? ¡Ya sé! ¡Gasti! ¿Me sigues escuchando, verdad? Ven Vamos a jugar un 1v1 A DDC Dale A recortada Me quito el duty Ven acá Ven acá Ven acá Ven, 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 ven Eh, duty Ahí está Listo Te voy a papear Te aviso Te aviso que te papeo Cuenten, cuenten Haz un conteo Tú que eres dueño del server Puedes hacer un conteo, ¿no? Ándale Ándale, ándale Que lo haga Que lo haga Conteo Conteo Así la gente Los 222 usuarios Agarren y traca Ahí va Se puso en pausa Le dio miedo Le dio miedo Madre mía Me lo hago pollo, eh Me lo hago pollo Me lo hago pollo, amigos Me lo hago pollo Definitivamente De, ah, yo no Me domas No, ¿cuál me domas? Tú Tú me domas a mí, canico Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Dos, uno Ya Ah, pero qué humillación Uy, uy, uy Vamos igual Vamos igual, vamos igual No, Gil ¿Y ese? ¿Y ese random? Me lo papeé, eh Me lo papeé No puedo ni bailar No tengo ni el clima de bailar GG GG, bro GG Pero te tendré que hacer así Jaja No es cierto Es broma Es broma Te leí Vida ID 166 Ahí te di vida Porque soy No Pibe volando Pibe volando O sea, Clay Shift Me quitas los cargos, bro Es que tengo 5 No es que no me los puedas quitar Bro Bro, ¿a dónde vas, bro? Bro, ¿por qué te vas? Ya papeamos, amigos Ya papeamos Qué domada Traer 55 A ver Este men quiere duelo, eh Este men quiere duelo Ojo A ver Duty Cuando quieran Cuenten Cuenten Cuando digan ya Empezamos el duelito Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que cuenten, que cuenten Me lo papeo Me lo papeo Me lo papeo, reinado Se viene Se viene Pero digan ya O algo, ¿no? Digan ya Ya me cansé Increíble Me nerfearon, eh Estaba por Kibe Me papearon, amigo Me papearon Me nerfearon Por el bien de la trama Definitivamente Duty Ahí está GG Revive 202 203 Soy Qué mala leche Vida Y Vida Ahí de 65 Si es 65 No 55 44 3, 2, 1 Listo Ahí está Duty ¿Quién más, amigos? Un duelito Alguien venga Bro, eres dinamita Soy tu fan Gracias, comandante Pichula Qué bonito nombre Bienvenido Y muchas gracias, amigo Muy amable Muy amable Seas tú mi pana Mi papu papu Ahí va Uno, dos Uno, dos Uno, dos Me lo papeo, eh Quien quiera, ganijo Quien quiera Es más El que me venza Le doy 10 Neshi Coins A la bestia 10 Ahorita Díganme una idea Y el que me venza Le doy 10 Neshi Coins Desde el momento Ahora Right now, amigo Right now Venga El sprint bar Es obligatorio Para gestionar la estamina Pero pepear Qué es sprint bar Al no ser que uses infinity Y no quieras que los mods sepan Cuando grabas Ok Ojalá saber Qué es sprint bar Supongo que es un Cleo O algún rollo así En cuanto evento Qué Cómo No Cómo Eh, me roban el auto Que esté random Traer ¿Qué ideas? No lo vi No le vi la idea 12 12, 12 Abuso de admin Re mala onda ¿No? El mejor admin de la vida Revive 12 Ahí está Vida ID 12 Listo Abuso de admin Increíble Y me vi muy mala Muy mala leche, amigo Me vi What a bad milk, amigo What a bad milk Vamos Let's go Subanse Vamos Vamos, vamos Si te sancionan Por andar arriba del auto Ni modo Te desancionas No pasa nada Rompiendo la liga Increíble Súbete Una Patriot Súbete Yo no puedo poner Barra Patriot Ya Ya no funciona El comando Barra V No sé por qué Pero no funciona Literal Traer 21 Traer 21 Ahí está, papu Listo Joseph Blanco ¿Eres ese? Traer 134 ¿Eres Joseph Blanco? ¿En serio? ¿Es tu multicuenta? ¿Te cambiaste el nombre? ¿Te cambiaste el nombre? Dame a Chicoes, bro Soy el ID67 Yo quiero comprarme un rino Por favor, es mi sueño Míralo al hueva Míralo, míralo Ah, bueno Si traes Tienen Patriot Mejor, eh Por mí mejor ¿Por qué me dan TP? Mandar el S21 Una disculpa Espero no lo sancionen Por tal escoba Te trolleé Que me han trolleado Así le hiciste tú Un día Me acuerdo Oye, mira El DBOD Ghost Buena onda Qué chido Espérate A ver Cartel Pingüinity Nueva Generación ¿Cómo? Cartel Pingüinity Nueva Generación Es Angelito YouTube Mira, no me había dado cuenta Aquí hay un huevo Gracias Aquí estaba el huevo A ver Ah, están duros los huevos, eh Se cosieron de más H Eh, ¿qué haces? Ahí está Le saqué la vida Le saqué el chaleco Bien al oturro Vida ID 138 Listo Ya lo curé No, no lo curé, ¿verdad? Ah, es que 130 Listo Ahora sí En mis chaquetas ¿Cómo sabes, amigo? Es que hace frío, ¿no? Una chaqueta para el frío Claro que sí Ve a Dillimor Ah Ah Bien podías haber conducido tú, pelado Pero está bien Entiendo Vamos Ay, tiene nitro Esto es de pingüiniti No, ¿verdad? Miren, hay un cargamento de Blade Me compraré el Blade, amigos Y nos haremos un Lowrider o algún rollo así 500 Nishikoins ¿Por qué tan poquita, Sautana? Te puedo dar si quieres 39,384,202 ¿Cómo ves? ¿Te gusta? ¿O no? Tengo bien poquitas Nishikoins Ya, amigos Creo que tengo como 1500 O algún rollo así Yo sigo gastando a lo loquito Pero está bien Es divertido Tampoco es como que Le robo a alguien, ¿no? Entonces, perfecto Vámonos Por acá Ajá Aquí está Dillimor Ahora dime ¿Dónde está el huevito? Where are my huevito? ¿Dónde? 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 Angelito Te estamos esperando Acá A ver A ver, a ver Cacería de huevos Cacería de huevitos Cacería, cacería de huevitos Hola Sí Este huevo está más blando, ¿verdad? Sí Dinero 1121 y un token A ver si ya me dan de a 3 tokens O algún rollo así, ¿no? Ojalá Ojalá Este Esta temporada de huevitos Mi meta es la máscara de dragón Yo creo La que saca fuego Me la puedo comprar directamente Pero es un descuentazo Con los tokens Entonces Me gustaría directamente Comprármela Con los tokens Con cuidado, Marlon ¿Sabes por qué está duro el huevo? Porque se metió un lagarto No entiendo tu momo Por favor, discúlpate, va Por favor, discúlpate Por tu meme feo Gracias Buenas tardes Mucho gusto, ¿eh? Préstame 7 No, hombre Pero no No sé No me has dicho ¿Cómo te vas a poner? No me has dicho Si te vas a poner Fan de Mr. Emi Guión bajo Me re mi lover A ver ¿Cómo? ¿Me la rebajas, amigo? ¿Por qué no mejor tú me ayudas, Kive? Y entras al chat de vos Y me ayudas para recoger huevitos ¿Qué te parece? Yo pensé que con ese chiste Con todo el amor Nada que ver, amigo Nada que ver ¿Por qué no me ayudas? Ándale ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Tilín? Tú, 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 tú Yo que pensé ese chiste Con todo el amor Pero sí te leí bien Bruce Wayne Me quiero poner Yo sé dónde están Algunos huevos Pedazo de clorofílico ¿De clorofílico? ¿Por qué me dices así Si yo te quiero? March Yo te quiero mucho ¿Por qué me dices así? No A ver Ah, amigos Necesito Necesito ponerme mamadísimo Ah, aquí ya encontré este huevito Sí De este huevito ya Ya tenía conocimiento Muchas gracias igual, eh Los quiero mucho A ver Le voy a dar los 7 Neshie Coins Venta Monedas 7 0 Al 130 ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de Bruce Wayne? ¿Te acuerdas de Bruce Wayne? Mi querido Kibe Huitzke Si era ese, ¿no? Riksak Six Qué feo nombre, eh Cámbiatelo ya, por favor Vamos a la tienda Neshie Coins A la tienda Neshie Coins Y de ahí nos paramos Para que se cambie el nombre Por favor Está feo Ese nombre ¿Qué es, canico? De verdad Qué bueno que te vas a volver a poner Bruce Wayne De verdad Qué bueno Qué bueno Mi cuenta me había dado cuenta Que se había quitado el NB ¿Qué pasó con el NB? Pues me lo quité Como puedes ver Porque estoy harto Y que se me crashe Entonces Estoy con un GTA Vanilla Literal ¿Lo tienes, Mermi? A ver Creo que este huevito Sí lo tengo Chi Voy a poner Chi Así Chi ¿Qué? De mí ¿Se acuerdan? Cevita Carwhite ¿Te vas a poner Cevita Carwhite? ¿O de qué hablas, Cevita? Me falta un Neshie Coin Inventario Inventario 130 Ay, la mao Ay, la mao Es cierto, amigo Venta Monedas 1 0 Por favor, cámetelo ya Está horrible Tienes 40 Tienes 40 Neshie Coin ¿Por qué? ¿Por qué me piden? Nada más Neshie Coins Canico De verdad No vuelvo a prender en YouTube A la bestia No vuelvo a prender No es cierto No es cierto Es broma Ok Me disculpo Por mi broma pesada Broma final No, amigo Me llamo Cevita Pez ¿Te cambiaste a Cevita Pez? Este también lo tengo Ya Lo tengo Owo Añab Sí Este también lo tengo, amigos Tengo un par De la guía más popular De De Los Easter Eggs De Neshie Este Tengo Del 0 Al 4 Creo Creo que tengo Del 0 Al 4 Pero no tengo La menor idea A ver Cevita Pez Cevita Pez Tiene cara de pez A él le gusta el pez 2008 Increíble Ah Hay unas ganas De jugar Mario Kart Increíble, amigo De verdad Los pros que jugamos Mario Kart Sabrán Este también lo tengo Sí Este lo rompí En el short De ayer Si no me equivoco Hola, Amy ¿Cómo estás? Mi chocolate De mi cuchurrumín Me regalas Mi brusilla Bueno, por lo menos Me saludó, ¿no? A ver Por lo menos Está bonito Huevos Oh No manches No sabía este rollo Gracias El video D-Ghost Tú siempre salvando La canijo Gracias No sabía esto, ¿eh? Hola, Anthony Bienvenido Anthony Martins Andaba jugando Al Mario Kart Wii Hoy Definitivamente Te tengo una envidia De verdad Perrillo Maligna Te tengo una envidia Maligna Ahorita te traigo Que nos detengamos Bruce Wayne A mí me gustó Unas ganas De tener los brazos Mamadísimos De verdad Estoy harto De tener los brazos Flaquitos Harto Bueno, harto A ver Es mi cuerpo, ¿no? Me gusta Me gusta tener Mis brazos, ¿no? Flaquitos O como fregado sea Pero Pero los quiero tener Más gruesos A la fregada Así Like my polla No es cierto Ah, este también lo tengo Sí Este de acá abajo lo tengo Este Quiero tenerlos más Gruececitos Entonces Me voy a poner a hacer Pesas A lo insano Todos los días en la mañana Me voy a despertar Una de la mañana Nah, no es cierto Tampoco No duermo directamente Voy a despertar temprano Voy a hacer acá Repes de pesas A lo insano Hasta que me ardan Me veto a bañar Me quedo limpio Y me voy a la escuela Listo, amigos Es el plan perfecto De verdad Mr. Jim Guión bajo Me voy a cambiar el nombre A Mr. Jim 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 Mr. Ginebra, ¿no? Claro Ja, ja, viva A Mr. Jim Barra baja Definitivamente Vamos, creo Vamos, creo 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 Ah, oigan Para los que no saben Hizo un stream en TikTok Es una experiencia rara Les voy a decir Es una experiencia extraña Hacer streams en TikTok Amigo Sinceramente Es una experiencia Que Es peculiar Es peculiar Porque no es como que Para empezar El mismo formato Como de gameplay Y así cambia mucho Por las dimensiones De los streams en TikTok Pero Para continuarla Este Es curioso El formato No sé cómo Lo puedo explicar Amigos El caso Me enrollo mucho Chaval Hostia Que Que me embrollo El El Coso El caso Es que Es Estoy pensando Como en contenido Para hacer Ahí ¿Sabes? Aquí Este huevito Si no lo tengo Muchas gracias Y justamente La otra vez Se me ocurrió Que podía hacer Un stream Armando el cubo Rubik Así como Midiéndome Practicando O tal Y También podría hacer Otro stream Ahora que me acordé Jugando Tetris Canijo Eso estaría Muy tryhard Un tetrisito En 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 TikTok Yo creo que la pega Yo creo que pega Un stream De Tetris En TikTok Ustedes verían Un stream De Tetris En TikTok En vertical Yo lo verdad A mi me daría Curiosidad A ver Y si es medio Pro jugando Que rico Hola Mr. Emi Hola Lizeth Santillanes Gamer 34 OG 360 ¿Cómo estás? Bienvenida A ver Hola Otana Si Si ahorita te doy Dormir dos horas Menos Para hacer Gym God Si no Yo creo que si Mi buen Gast Ya llegó la hora De ponerme mamado Yo creo Si si ¿Cómo te fue por ahí? Este En TikTok Pues es Bien La verdad es que Sin la banda Que ya Como que le gusta Venir a los streams No hubiera No hubiera ido chido En cuestión de estadísticas Porque no entró Nadie nuevo Literal Nadie nuevo Nadie nuevo Hablaron los mismos De siempre Los guapetones Por ahí Liz Y tal Pero Pues también entró Uno que otro pana A como a ver Que rollo Y ya Me fue bien Pero también No es como que tenga Un contenido O algo que hacer ¿Sabes? Cuando de repente Nos convertimos En una combo Broder Increíble No es como que tenga Realmente algo que hacer Como muy relevante En TikTok Como de contenido Y por eso mismo Como que No No sé cómo me fue Mi Domi Podría decir que Estuvo me Estuvo un poco me Igual y prendo ahorita En TikTok No No me suena Mala idea A un ratito aquí Youtuberos Samperito Cotorrito Y ya está No duermas Serás mamadísimo Con el cerebro Más apagado Que las luces De GTA FPS Ándale Más apagado Que los GTAs Que tienen la distancia Dibujado al 2 Que de acá A este A este coso amarillo Gigante de construcción Ya no se ve nada Así ya todo es gris Plano Literal Me lo ejecutaste Me mingo Me lo ejecutaste Me mingo Así Así voy a ser yo Literalmente Brad Bienvenido a la nueva era Nueva era de Memi Ya no hago promos a zones Pero si hago el Me lo ejecutaste Peñito Me lo ejecutaste Peñito No What the fuck Amigo Lord Nah bueno No sabía que habían cambiado Tan drásticamente El El mapeo De Armero De todos los zones Creo que así es el El mapeo original ¿No? Del GTA De esta zona Creo que es así Originalmente Si si Bien y tú Tiri Fuck Y justo cuando voy a salir Me odias ¿Verdad Liz? No me quieres venir a ver Porque me odias Está bien Vale Yo creo que lo entiendo Perfecto Pero ayer no eran 6.66k Eh ¿De qué hablas hueva? No sé ¿Cuántos somos ahorita? Ah 6.75 Pues Dios plan Mi hueva ¿Qué te digo? ¿Calet? ¿Calet Gamer From Colombia Medellín? No manches Calet Bienvenido ¿Dónde has estado Canijo? Andas bien desaparecido No solo de Zamp De todos lados What the fuck Zurt Bishop Quiere enviarte tu ubicación Aceptar Ubi 226 ¿Qué? Pero Mamáñema A ver Perdón por decirles Mamáñema Los quiero mucho A ver Estoy subiendo Estoy subiendo como Espuma Me gusta Beber agua Desde la bruma Hay una vaca Kivewitz Que vaca Dale like Y te lloverán Las vacas Ahí da Gracias Tilín Surbichop Eres demasiado Gamer Le disparaba A la vaca Era re tonto Una vaca Perdón amigos Ya está Vamos Grande Surbichop Vamos Por Acá Ahí estamos Y ya estamos todos Vamos Vamos Cuando quieran amigos No se preocupen Tengo 5 monedotas guardadas Para ti Ay Bien linda Muchas gracias Me vas a dar de comer Bocina de GTA 4 ¿Y qué va a hacerle a mi? DM Y hola Hola Joacob Estoy recolectando huevos amigo Nada más Nada más y nada menos Que huevos Punto con punto MX Punto Net Punto Gobierno de la Ciudad de México Hazme Hace un pasado Me tetris Tráiganme a tetris Dos Debería ¿No? El día de hoy Voy a jugar tetris Boludo Che boludo Soy Facu Mermin Cambié mi name Saludos Saludos Facu Grande Grande Susbichop A.k.a. Facu Muy grande Grande Facu Facoc Facu Coc Increíble Mermin Mermin ¿Qué pasa? Dime A ver Hola Hola Mer ¿Qué tal tus vacaciones Allá en ¿En dónde andas Canijo? Me dijeron que en Miami ¿No? De todo lo generado ayer En el video épico Funa Media hora Monetizado No sé si lo monetizaste Creo que no Pero Este Me han dicho Que ya vives en Andorra Un pisito en Andorra Te armaste Bienvenido Bienvenido ¿Cómo estamos? Bienvenido Mermin ¿Te gustó la Funa? Me gustaste tú ¿Cómo ves? Lo siento Ojo ¿Leí bien? Ah no Yo pensé que era Crawford Pero era Cowell Mike Cowell No conozco a Mike Cowell A la bestia ¿Y esta zona? ¿Por qué esta zona no es un lugar de una banda amigos? ¿Por qué aquí no asientan una banda? Se vive en cheta la zona San Andrés San Andrés Me gusta el San Andrés Me gusta jugar San Andrés Me gusta el San Andrés Ahí está ¡Vamos! Huevito Ya me voy Nos vemos en el ratito en Twitch Botsito Muak Ayos Ayosito Te quiero mucho Muchas gracias por venir Aba Al final ¿Qué jugaron después de GTA Online? Jugamos LOL Me jugué una partida de LOL Y me fui a dormir Porque ya me sentía Traqueteado La verdad Sí, sí, sí A ver Maybe el busca huevos Ándale Sí, sí, soy yo ¿Te gusta hacerle Buscarle los huevos a Neshi? Ay, eres muy gracioso Abner Ay, qué gracioso 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 50 pesos argentinos Para un FACO Andrés Coraje 50 visitos Palma Pues me gustan los eventos De Neshi Roadplay Eh, FACO Gracias Por esos 50 pesotes Argentinos Muchas gracias Mi papu Con eso nos armamos Alto, guiso De verdad Con eso Se arma Alto, guiso Alto, sogi De Sangunesa De mi languche Madre mía Mermines God Ay, crearon una encuesta Me va a dar pena Uh, uh Uy, tac, tac, tac Listo Este no lo tenía tampoco Muxas Gracias Los quiero mucho Traer 2, 2, 6 Listo amigos Listo Ya traje al pibe Hola, 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 hola Mi Alanzongo De Iztapayork Bienvenido amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la vida Mi pana? Yo Ay, canijo De verdad Ando Ando entre el spa Y la pared Madre mía De verdad Pero todavía O sea, nada más Estoy exagerando Ya me hace falta salir A la calle Amigos Eso yo creo que es lo que me falta Como que las vacaciones Me hicieron Así como muy Me están poniendo muy ansioso Las vacaciones Por más tonto que suene Porque no he hecho nada más Que estar en mi casa Tendría que haber salido a la calle Un poquito más La verdad es que te digo que sí Muy canijo Muy canijo ¿Aquí hay otro huevito? ¿A poco? ¿En qué parte? What the fuck Y el huevito Mermin es God No A la bestia Bueno Está bien Bueno Increíble Bueno Está bien Sí Sí entiendo Ok, vale Sí, sí Era humillarme Hay un helicóptero ¿Se ocupa helicóptero? Para esta A ver Bien, Memis Ando en Irapuato Uy, qué chido Un saludito a las fresas de Irapuato Claro que sí Qué rico Ahorita el clima Irapuato Airecito y sol, ¿no? Fresco Hueles a chocolate Qué asco Usas a chocolate No me voy a poner ¿De qué me viste cara, canijoneta? ¿Me viste cara de vivir en Jalpa? ¿Me viste cara de vivir? ¿De ser de Jalpa? ¿Me viste cara, canijo? ¿Me viste cara de ser jalpeño? Ok, pelado 5 pesos argentinos Para un facú Gracias, facú No, no, gracias amigo No hace falta, ¿cómo crees? Recuerda que Espero que sea plata que te sobre Y que no vayas a ocupar En absolutamente nada O que hayas dicho ¿Sabes qué? Esta platita me anda sobrando Palmemi Traca Muchas gracias amigo Besote Gracias por esos 50 pesos De verdad Increíble Con esos 50 pesotes Un kilito de fresas Si o no mi Alan Irapuatenses For the win For the life ¿Dónde está el huevo? Ah, está acá A ver Acá Uy Me la jugué una banda, eh Ahí estoy amigos Me la jugué Me la jugué Grande Creu Creu Gamer Me dedicamos al Sonora Grill Yo mañana vuelvo al liceo Bueno, sí, ok Ya entiendo Ay, mi Joaco De verdad Yo no quiero volver a la escuela Pero a la vez sí quiero volver Porque me da falta socializar Entonces disfrutaré y ya Vamos a Sonora Grill Un copa chambéa de meseo Ahí Después de la funa que le dieron Lo contrataron por ser morejito A fuerzas Bien Ya son inclusivos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le stikeres está bueno mi cojo Me alegra que estés bien Capaz ando para A visitar a Repi Hace la York Ojo En una lista se arma la Epic Colabo Qué increíble, de verdad Qué increíble Pero está muy bien Mi alancito Me da mucho gusto, amigo Qué bueno verte La verdad de Dios Siempre es bueno aprender en YouTube, amigos Porque Es como volver al rancho ¿Sabes? Está bonito Es como visitar a la banda Cotorrear Divertirnos Todos Entre todos Y cotorrearla Y ser feliz Si me gusta estar Sí, sí, sí Gracias, Facu Muchas gracias, canijo Y espero que Bueno, bueno, no sé qué espero Pero te lo agradezco De verdad Esote para ti, amigo Éxito en esa chamba, canijo Échele ganas Échele ganas a la chamba Échele ganas a la chamba Muchas gracias, amigo Te lo agradezco Tírate ¿Qué? ¿Me querías que me tirara del edificio? ¿Querías que me petateara, Nico? ¿Cómo me petateaba, Nico? Uy, a ver si Dame loot Dos medis Bueno No me des nada Si quieres, ¿no? Ahí está Vamos Cuando quieran ¡Oh, Abner! Este pelado Este pelado, canijo ¿De qué sirve ser miembro Si Bemi no me manda fotos encuerado? Muchas gracias, mi Abner Besote Y bienvenido por décimo mes A la piwi gang, canijo A la bestia Décimo mes, perdiño Muchísimo Muchas gracias, mi buen Abner Songo A ver ¡Viva! ¡Viva, Abner! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay! Espérate ¡Viva! ¡Chihuahuas! ¡Viva! Ahora sí ¡Vamos! ¡Gracias, Abner! Bienvenido De vuelta ¿Te gusta en YouTube? Sabes que habemos muchas personas Que te queremos mucho Y te gusta vernos por aquí Sí La neta es muy ameno, amigos La neta sí disfruto Venir a saludar A la banda Que no es que no se quiera pasar A veces no pueden O no les gusta el app No sé O sea También Cada quien Si no se quieren pasar a Twitch Pero Por eso mismo es bonito Prender en YouTube Porque Porque los veo Y los saludo Y interactuamos Y es bonito Así recordamos que no solo No solo soy un YouTuber Una máquina, ¿no? A la fregada Sino también Convivimos Entre nosotros Porque nos queremos A ver Aparte de hacer streams Es Es mi verdadera pasión La neta Ya A veces es complicado Ojo Ah, este huevo ya lo encontré Sí A veces es complicado Porque uno dice Este Es complicado Porque uno como que se No está al 100 Todos los días ¿Sabes? Pero Pero de todas formas Es padre Que poder verlos a todos Y de una u otra forma Hacerlo ameno Y que no parezca cotidiano Es chido Un fix Es a Patriot Un fix Ah, sí, no Está bien hecho apoyo Fix, ve Ahí está Sí, estaba bien Saliéndole humo blanco ya Listo Ya estamos Mermin Eso que dijo el Creu Mermin Vamos al evento De luz roja Luz verde Ok Sí Amo ¿Cómo es? ¿Dónde es? A ver ¿Qué? ¿Cómo entro? ¿Qué le tengo que dar? Jugaremos Muévete Luz verde Ya le decimos a Pato Que nos lleve Ok Vamos Tengo 6 pesos uruguayos ¿Eres millonario? What the fuck Igual sí, eh Joaco, sí es cierto Porque eres miembro What the fuck Hola, de mi salud Hola Druino Bienvenido ¿Cómo va la vida? Salud Muchas gracias Ahí estamos Muchas gracias Habemos papa En esa Patriot Sí, sí Papa Francisco Papa Papa ¿Cómo entro al evento ese De luz verde? No tengo la menor idea Canijo Yo tampoco sé Jugaremos Muévete Luz verde Y si hacemos un torneo épico De De Este De Squid Games En Zampa Amigos Increíble Le voy a decir al Neshi Que lo programe Oye Neshi Fíjate que tengo una idea millonaria Así lo voy a decir Es de programar Un modo de juego De Squid Games Y lo hacemos con Zapatubers Todos los Zapatubers Que puedan entrar Gino Mendo Domi Owen Avner Avner no Porque huele a Chetox Pero Avner Este Yo Bueno el burro Al final ¿No? Tú Este Joaco También Zapatuber Dasher También Zapatuber Mike Mike Play Prepper Y ahora si yo No se Ya no conozco a mas Pero imagínate Un rollo así Llenar De puro Zapatuber Un modo de juego De Squid Games En Zamp A la bestia Que idea Tan millonaria De verdad A ver Memi Yo te entiendo Hay veces que uno Está achicharrado Digo acicalado Digo achicopalado Si Deja tú Achicopalado Triste Hay veces en las que uno Está ansioso No sé por qué No es acá Insinuación sexual Ni nada Nada cachondo Simplemente Uno a veces está Así como que no tiene ganas ¿Sabes? Como de De andar ahí Como sonriendo mucho O algún rollo así Pero pues De igual manera anda ahí ¿Sabes? A veces Los streams Creo que son la mejor manera De notar Cómo está el pibe O la piba Cuando Cuando lo ves en directo La verdad What the fuck Ah bueno Estamos bien No se preocupen Como que Te notas Te das cuenta Si, si ¿Por qué tú no lo programas Afner? Si es cierto Tú también eres programador Pelado Si es cierto ¿Qué rollo? ¿Cuándo en Hispania Roleplay? ¿Por qué no Hispania Roleplay Es exclusivo De minijuegos Zapatubers ¿Qué onda? ¿Y ese skin Juaco? ¿Y ese es Queen? Es Es Queen Inventario Once ¿Qué es ese skin Juaco? ¿Me puedes explicar ¿Qué es ese skin? Por favor Y encima Con el Con el trapito Este de mero ¿Qué es eso Juaco? De verdad Explícanos Explica tu meme Juaco Por favor ¿Qué es este skin? TP-226 Dale Traer 226 Increíble Lo de Juaco ¿Eh? A ver ¿Qué onda Mi bebero Sampero? Hola Gabolas Bienvenido El buen Gabi Gabolas Ya empiezan A traer Para el evento Pero ¿Dónde es el evento? ¿Qué rollo amigos? Evento de luz verde Y luz roja Por consumibles A elección de ustedes Donde se hace Espera instrucciones Se avisará próximamente Para participar De mandar MDA Evento Alide245 MD Evento 214 Ah 214 Evento Y 165 Ahí está Ahí estamos Vamos Memi participa Oye Nunca me había tocado participar en un evento What the fuck A ver Formense ahí ¿Dónde nos formamos? Nunca me había tocado participar en un evento Que chido ¿No? A ver Quien quiera venir Yo lo puedo tepear No se preocupe Nada más dígame Jugaremos Muévete Muévete luz Morada Haga fregada Te imaginas De hecho Ese trapito Mol Llamado así por usted Se llama Para mí O para mí De mi ignorante colega De hecho Yo soy Abner Martínez Y acabo de funar a Sandro Te quiero Abner Te agarraría besos No es cierto No es cierto No es cierto Ya nada más falta que hagas face reveal Canijo TP11 Dale Ahí está mi Juaco Fórmate Fórmate Juaco Fórmate Slap 11 Ahí está Vete a formar Juaco A formar Pórtate bien A ver Hay que participar bien Hay que echarle ganas amigos A ver si gano Si gano Sorteo 100 de Shee Coins Así a la bestia Hago dos sorteitos de 50 Y fue Jugaremos Muévete Luz Morada Jugaremos Mueve El chachachay Y el tiquitaca Tiquitaca Tiqui Y el paso del malandrito Mira Este bien tiene pelo rojo Increíble El Ron Weasley Literal Ahí está Listo Listo ¿Cómo funciona? Expliquen Expliquen el meme Expliquen el momo Expliquen el momo Llegó los huevos de la fiesta Expliquen el momo Por favor Ey Me faltan momos Y el vaso Tukuntukundukun Y las balas Bacan 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 Ey Me faltan unos cuantos momos Muy bro Buenas Mus Jesús Alguno más Que quiera participar Creo que Patricio Zarate Es el mero mero Del evento Así que Hagamos de caso a él Él y el 169 De que Tan bonita Que le da celosa Al cielo Le va bien Lo que se ponga Y no arregla Su cabello La critican Porque Oye usar tacón No le gusta Ir a su Y le En libros Por Por De Y Creo que Aparece A ver Que se va a dar guapa Oye Abner Como haces tus videos Loquendo Me gustaría hacer videos Loquendo Mientras no tengo Mic Pues escribe Loquendo Descarga Y lo pone En el video Hola soy Abner Ahorita voy a intentar Hacer un video Loquendo A ver que tan Complicado puede ser En la chamba Del buen Abner A ver Vamos a ver Yo creo que Hay que estar canijo Sincronizarlo No se De donde si no se me ocurre Como fregados lo hacen Mi ojo Como que me Cayo una pestaña A la fregada Estoy bien Estoy guapo Estoy chavalo Yo esperando Fórmate Bien Mira Ese men A las 13 Va pa'l Beauty A las 4 Va pa'l Mol Pa'l Eso De las 5 Ta' Va pa'l Se hizo La pup Pipe El putipite De cripti El Neshi Neshi Saludame Soy sup Soy sup Boludo Soy su amigo Neshi Soy suscriptor Soy suscriptor Neshi Espero me puedas mandar un hola global Viejo Que se la banda A ver A ver Que grande Cuaco Que grande Saquese Saquese Su huevo Saquese Bueno Pásale Andale Ahí está Estoy bien formadito Hágase pa' atrás Pelado De la vuelta Y ya Ah bueno Lo logro ¿Alguno vende Neshi Coins? No Yo no vendo No bro No 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 vendo bro Gracias Habler Que amable Me dijiste chistoso Ya vi A ver Papá huevo Mamá huevo Hijo huevo Ese huevo Que Algo Ya van a decir Las instrucciones O que rollo Digan las instrucciones Chihuahuas Díganlas Reglas Ok Las va a decir Patricio Zarate Hay que hacerle caso A ese men Ajá Uno Uno Solo se puede trotar Ok no puedo correr Vale Está justo Ajá Me queda perfecto Porque no Porque no me sirve Porque no me sirve la barra Del espacio Entonces me queda perfecto Solo se deben mover Si yo digo luz verde En este canal Ok Solo si aparece GB Mod P Patricio Zarate Luz verde Ya está Listo Y solo trotar Tres Solo deben parar Si yo digo luz roja En este canal Ok La IP No la he puesto Una disculpa Es que no es promo Ni nada Simplemente estoy jugando No 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 puede ser Increíble Ahí está Listo Ay Ay Me quitó el duty No Si Bueno Voy a quitar el duty No pasa nada Ahí está Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el vago Que va subiendo Creo que le corre el doom No sé Es que es un juego A altos recursos Entonces Que te digo Se pica Se pica Se pica Se pica Ah no han dicho Una regla más Mmm Alguna duda más No 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 Solo son esas tres reglas Amigos Solo Hagan caso A las órdenes En mayúscula Ok Órdenes en mayúscula Solo por el GB No correr Y era otra Que no me acordaba Cual era No me acuerdo Cual es Alguna duda más Ni idea Amigos Un huevo WTF Ese huevo Está levitando El diablo Ah está todo bien ¿No? Está todo bien GB Patricio Zárate Solo le voy a hacer Solo le voy a hacer caso A Patricio A ver Solo Tú das las órdenes Patricio A ver ¿Qué rollo? Ese men se movió Ese men ya perdió ¿No? Ese men ya valió ¿Qué es? ¿O no? Ese huevo No lo entiendo ¿De dónde salió Ese huevo volando? Jugaremos Muévete Luz morada Yo estoy esperando órdenes ¿Eh? Estoy re tryhard Estoy muy muy tryhard Puso Liz verde Que bobo Se están diciendo Que solo cuando digan Luz verde Carijo Se están diciendo Solo luz verde Y pusieron Liz verde Amigo Amigo De verdad Ah El diablo El diablo Se viene amigos Se viene la victoria ¿Eh? Se viene el epic win rapidín ¿Cómo que Sneijder Perdió? ¿Cómo puede ser Que alguien de Pingüinity Haya perdido? Ah no Ah no El de Pingüinity Es Aether Con guard Bueno Me sirve Jugaremos Júcaremos Júcaremos Matanza guasa Luz verde Luz verde Luz verde, ahora sí Vámoslo, pibe Pin canto No, que quiero uno por pin canto Qué tristeza, viejo Qué tristeza Ok Amigo, es imposible Hagan llegado hasta allá con pura gracia Luz verde No, no, no No, no, no No lo dijo por el GB Hola, Eli Hola, Juzgar, cómo estás, amigo Bienvenido Ok El diablo El diablo El diablo 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 Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odio usar tacones No le gusta ir a fiestas Y leer libros por deporte Ya mero Ya mero Ya mero Luz verde Perdieron Perdieron todos Perdieron todos ellos Perdieron todos ellos Ese también Cabió, 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 amigo Cabió, cabió Cabió, cabió Pusieron Luis verde Increíble Amigo Qué habilidad Emi le sabe Vamos, Nico Esta la gana Motu y yo, amigo Esta la gana Sebanache Sebanache Fotito pal face Que tal Ay, amigo Ojo Amigo Ya se echaron a la mitad, eh Dijo Luis verde Neshi guardaba el lindo Increíble Yo estoy esperando Yo estoy esperando Al Patricio Sarte Al Patricio Sastre Iba a decir Pero no Dale Dale Gb Bajim 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 Alo Espera, mamá Huevo Del Radio Off Luz verde Uy, casi caigo, eh Casi caigo, Tilín Casi caigo Puso luz verde Luz verde Pero quítate a la fregada Me toqueaste todo Amigo, yo vi banda Hay gente que corrió, eh Yo vi banda Hay gente que corrió ahí Va uno falso Va uno falso Luz verde Nah, bueno ¿Y ese? Incredible, amigos Incredible También les digo, eh Que Muy complicado Que la gente De hasta enfrente Vaya tan adelantada ¿Sabes? Está raro Está muy raro Mata a Neshi Sí, ahorita Ahorita le doy piso A Neshi Están buenos Están buenos Los baits, eh Están buenos Va de Va de Va de Luz verde Para mí Que la gente Que está hasta el frente Como que primero Presiona el espacio Yo creo Que para mí Es eso Presiona un poquito El espacio Y arranca un poquito más Y ya de ahí ¿O tienen Fast P Estoy retraigado Ve lo competitivo Que soy, canijo Que me preocupo Porque presionen O no el espacio Y tal O sea Ese siguió moviendo, eh Ese de ahí Se siguió moviendo Ese de ahí Se siguió moviendo Ojo El 56 El 56 Ojo, eh El 56 Siguió moviendo Ganijo El 56 Se siguió moviendo Yo lo vi Yo lo vi Pelado Yo lo vi Yo lo vi O sea El premio Me da igual ¿Sabes? Porque pues no No es como que me vaya A afectar O no No ganarlo Pero Pero lo que es Lo competitivo Me está re pegando De verdad En este momento Te los ganas Semi Gracias Truino Muy amable Gracias por creer ¡Eh! Papeo Yo soy blanco Papeo Papeo Aparte no le bajan vida What the fuck Jugaremos 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 Es un cangrejo, es un cangreburger Sabe fea Ah, can, can, can No, perdí, qué boludo Qué boludo Perdí No, me moví porque Allison dijo Luz verde, bobo Bobo, bobo Bobo Ay, baby Ay, baby No puede ser, canijo No puede ser ¿Cómo puede ser? Increíble No pasa nada, perdí porque soy noob Pero está bien A mí me interesaba la gloria y aún así la perdí, canijo Igual voy a ayudar, eh Igual voy a ayudar, ya fue Voy a ayudar Voy a ponerme re tryhard Ya perdí A ver Ok Vamos a ver quién pierde si yo pongo luz roja Luz verde Ah, bueno ¿Pusieron luz verde? Eh, 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 eh ¿Y este? Luz verde Luz roja Se está poniendo muy tryhard del juego, eh Se está poniendo muy tryhard, canijo Qué épico Nah, son muy buenos ya, eh Ya queda puro loco Nooo Ni modo Así que no te moviste Si yo lo vi Si yo lo vi Es Está grabado Jejeje Mandar LS227 Ahí está Listo Si lo vi, canijo Si lo vi Si lo vi Revive227 Están muy vividos De verdad Y no lo obtuvo No obtuve la gloria Voy a cuidar este sector Y Este se movió Este se movió Este se movió Me quiere hacer bobo Me quiere hacer bobo Pero este se movió Fue igualito con Annie Weiss Literal Igualito El ojo de halcón, eh El ojo de halcón Me unía al lado malo Me unía a la malilla A la maliantea Mira como atacan Entre cuatro Que son Son Malas ondas Fue amigo Eh No, muy tryhards, eh Muy tryhards Tienes cuarenta nachos Spawn dodo Este No, no me gustan Los nachos Me gustan más Los incógnita Los doritos Luan verde Luz verde Me gustan más Estoy haciendo muy bobo Me estoy haciendo muy bobo ¿Cuánto vende Es el chiquito? Cero O sea Un millón Diría Elvisa Muy vividos, eh Muy vividos Luis verde Ya pongan luz verde Llevan media hora aquí Vamos, Cuaco Confío en ti, mano Yo confío, manito Yo confío Ella dijo que se aburrió Ahí está Listo A ver Ojo Sigue caminando Sigue caminando, Cuaco Sigue caminando, Cuaco Vámonos, pibe Cuaco Vámonos, pibe Vámonos, pibe Vámonos, pibe Vámonos, pibe Increíble Está TryHard Increíble, amigos Increíble Está buena la funa de Abner a Samploid Sí, ¿verdad? Ah, tampoco pueden parar Tampoco pueden parar Ok, está muy TryHard, eh Pues no, no tiene mucho sentido parar, eh Y que te bajen porque no Porque paraste No tiene mucho sentido Pero Está bien Está bien Yo no hice las reglas No es mi evento No expliques nada A nadie le importa, amigo Traer 159 Por grosero Te voy a traer acá A ver Congelar 159 Dale, piso Descongelar 159 Bien, Mica Listo Cabió Listo A ver Bien A ver ¿Cuándo le hace el video Beso por Kill con Abner? ¿Qué me piden? ¿Qué me pedían? Qué épico Mañana Cuatro Hora Armenia Me masturbo solo Amigos morenos Mataron a mi tío Por unos terrenos Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó Desde el downtown Debo despertar Porque no da calor A mi alma Pero me salve La neblina Logre ver el alba Mis honor a la gota En mi nombre Mis valores Nos cubren la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó Desde el downtown Debo despertar Pero me salve La neblina Logre ver el alba Mis honor a la gota En mi nombre Mis valores Me cubren la espalda Mezcló flows Eticos y conceptos Lo que se hablaste Y me pone contento Estoy pegado Que parezca más muerto Llamó a la gente Pero vino contesto Le doy gracias A quien me trae su nombre Y me vio en situaciones Que espantan No les da La gatita Te canta Tuve suerte Que a mi no me da Picho Me trae caídas Al cruz Pony Maycat Hit Maycat Un gato Con mi real Y ahora Que no Nunca Le doy Liz roja No Joaco Papeaste Canijo Por detenerte Papeaste Díselo A Luyan NT Joaco NT Bueno queda un VGT No pero es que Está imposible Canijo Ya ganó Mike Cowell O Masha Si es que está participando Masha Ya ganó Masha Ya fue amigo Ya fue Ya ganó No sé cómo avanzó Tanto O sea Una locura Jope tío Chaval Casi Hostia Y los globos De Don Pepe De verdad Casi Hoy me voy al sol ¿Por qué Dios me llamo Desde el downtown? Hay dos PGT Vivos Si 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 Uno No Fernando Rojos No No Ah si Fernando Rojos Y el otro ¿Quién es? El Juaco quedó Re duro Ahí Juaco Estás bien Juacoc Estás bien Juacoc Estás bien No te veo Ahí está Mermin Cómeme los labios Perdí mi DK de oro Me duele Me duele mi anito Revive Once Y de Joaquín Bennett A ver Te voy a tepear Juacoc Traer Regalito Mira Un regalito De compensación Ahí está Mira Dar Arma Arma Once Ahí está Mira Ahí está El Juaco Todo de mero Lo voy a mandar A SF Ah bueno No Quédate acá Si quieres A ver A ver Quién gana Mezclo Flow Setilote Concepto Lo pasa plata Y me pone contento Te espero Que parecaba Muerto Yo digo que va a ganar Moons ya O sea Está muy imposible Que pierda De verdad Entre caídas Abducción Money Make Make Punga Estoy con mi regalito Ahora más de nunca En tiempo Tengo para Tener puntas Siete V Tu Ahí está ¿Quién ganará? ¿Quién ganará Chaval? Mándan a la casa De Neshi A Juaco ¿Dónde vive Neshi? Uruguayo Creo que Juaco Ya es uruguayo Ahí está Listo Malditos comunistas Ahí está Listo 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 A ver Cómo lo pisé Todo Todo ahí Todo tryhard Todos están aquí Focus a esta persona No ¿Me lagué? ¿Me lagué o se lagué el stream? No bueno Me lagué ¿Se lagué el server? Se me cayó No La Peor Ay ya se lo deberían de dar a la persona Aparte se me creció What? Increíble Increíble Ya Fascinante La party rock and tema house tonight Paga el wifi Ah Si Era yo Era yo ¿Verdad? ¿Soy yo? O se Se cayó el server Amigos No Soy yo ¿Verdad? Soy yo Si Soy yo Creo que soy yo ¿Se cayó el server Juaco? ¿Con firmas? ¿O algo así? No Server ¿El server se cayó? Hasta se me lagué el directo ¿Eh? Si No es meme Si se me lagué el directo Murió el trucho A mi se me cayó también No La peor amigo Ay A ver A ver Ah ya fue amigo Que le dé el premio a quien sea Yo Yo ya me quiero ir a A aprender en TikTok O algún rollo así Ya veré amigos Ya está Estuvo bueno el directo ¿Eh? Fueron hora y media Y rato de ese tiempo Fue un evento épico Así que Espero se le hayan pasado chido amigos Muchas gracias a todos Por haber venido El día de Today Una disculpa Que me vean así Medio Traqueteado ¿No? Un poquito de Del cabello ¿No? Es que está haciendo un calor Y no pienso Ponerme ningún producto Muchas gracias amigos Los quiero mucho Ahí me dicen ¿Quién gana? A la fregada Un abrazo a Angelito Luquitas Acosta LDBOD Ghost No Hasta pronto Mr. Jim Gracias Vico Dame pingüisemi Mira que me pide Que me pide Ancalito Que me pide Nos vemos Mi Joacoc Nos vemos al ratito Voy a estar en Twitch Por eso si quieren pasar amigos Ya tú sabes El link está en la descripción Y un anceliscord Claro que sí Adiosito amigos Besotes 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 A todo Memi me mataron Y me sacaron Edes Mi edes Un mock Luego te doy otra No te preocupes Cuaco Besote Adiosito Adiosito Vamos a variar A los mods Adiosito Adiosito Adiosito